Pero Maxi, Maxi es el líder de esta semana, ¿lo quieren ver nominando? Córdoba presente nuevamente, Maxi, ahí está. Atención por favor, Maxi, al confesionario, gracias. ¡Vamos, Anelo! ¡Vamos, Anelo! El primero va a ser para Martina, no comparto su forma de juego y su energía es como que me choca bastante. Y el segundo voto me cuesta bastante, pero es para Nacho. Básicamente está en el mismo juego y va por ahí, digamos, no comparto su forma de juego más que nada. Perfecto, muchísimas gracias, Maxi. No, por favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Y ha pasado algo, País, en esta segunda gala de nominación. Nacho está en punta. La casa le apunta a Nachito. Nacho con nueve, Juan el tachero con ocho. Martina con siete, los tres monitos en placa, parcial. Y Walter Alfa en cuarto lugar. Sorpresa para muchos, ¿eh? Sorpresa para muchos. Y el leer de la semana dice, no comparto como juegan. Y la punta a Nacho también, algo que a mí, por lo menos, me llamó la atención. La duda es la siguiente que tenemos esta noche. Estamos discutiendo si hubo o no hubo complot. ¿Quién va a dirimir esto? ¿Y quién va a decir y decidir por qué es Gran Hermano? Obviamente. Les dije que pasaron cosas que, según nosotros, no deberían haber pasado. Gran Hermano está evaluando la posibilidad de ejecutar el reglamento. Como siempre. Vamos a ver a Juliana en acción. Fue él. Ahora tiene que ir ella. Tini y De Paul. Junto siempre. Juliana, de Venado Tuerto. Ahí la tiene, mirá. Atención, por favor, Juliana. Al confesionario. ¡Gordi! Como quieras. Saluda a todo Venado Tuerto, Santa Fe. Hola, brother. Buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Bien, bien. Me alegro mucho. Bueno, estamos nominando. Los dos primeros van a ser para Martina. Desde el primer día siento que hay actitudes que no me gustan. Y, bueno, como compañeras, como mujeres, me parece que está bueno ir de frente. Y, no, me parece todo lo contrario. Así que, si bien trato de tener una buena convivencia, no quiero que esté parte del grupo por el momento. Y el segundo voto va a ser para Juan. Porque la verdad es que siento que no lo está disfrutando. No es feliz acá adentro. No lo veo sonreír. Lo veo muy preocupado. Creo que le está haciendo mal estar acá. Y, entonces, bueno, tal vez le hago un favor. Perfecto. Muchísimas gracias. A vos. Que tengas linda noche. Gracias.